Armas de colección Joyas y resalta un supergón Es edición limitada Haciendo la labor Comencé ya en la frontera Luego agarre viada Fajada al lado Emilia Rosa Pata Todo ha cambiado Me muevo en la lumbre Y todavía no me he quemado Mi rostro poco Los que lo han mirado No ando jugando Cuéntase uno de la verde Pa' desestresarnos Aclaro, somos hombres, no payasos Si suena la doble pecho patito ¡Chau! ¡Paparca! Ah, como la perrié Ahora pura ropa fina Como niño bien En la URUSBOY Marihuana Oficinas en la URUSBOY Esta sigue elaborando La URUSBOY La URUSBOY La URUSBOY La URUSBOY Pacas de billetes y una mente que las puede Desde plebes sabíamos que vamos Peste level me cambió la vida Nos cambió y al modo nunca para abajo Siempre para arriba No me hizo menos de un cabrón Nunca pudieron Carre todo el año Y hasta gente que me cuida Un bogate y chayron Me lo compro Dios me guía Ya no me detiene Bola Dios y con el día traigo Con que por si quieren quererme Y no andamos jugando Y hágale si quieren Siempre me miré tranquilo Y al negocio siempre le metí los kilos Ando trabajando Me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena Con clase y estilo Todo estaba afuera Hoy me bajo Vergaso y la escalera No van a poder tombarme aunque quisieran Y bien calado Y arriba la bandera bien Setecientos uno La clave que se respeta La mente brillante y el negocio La receta Traigo medicina Pa' curar enfermos Música en la casa Tengo en la cocina Alterando el sistema Así es como se mueve Rolando por playa Por las nubes Mis placeres Un jet ski en Miami Por el mundo Y las mujeres Traigan a la cuenta Una botellita de esta Por champaña Corone la vuelta Y una de nueve tiros Cargo una vereta Siempre me miré tranquilo Y al negocio Siempre le metí los kilos Ando trabajando Me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena Con clase y estilo Todo estaba afuera Hoy me bajo Vergaso y la escalera No van a poder tombarme Aunque quisieran Música en la cocina Música en la cocina Me levanto un baño Y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba De muy buena calidad Los teléfonos No paran nunca de sonar Si no es alguna plebita Es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Ea, y bien jalados Con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viejo Rino con las valenciaga Corredos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Las morritas muy bien bailaban Y yo ando sin ver el ebe Siento que ando volando ya carna De aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás ¿Qué pedo yo le voy a corrar? Bien forrados los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente No puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal ¡Juan! ¡Juan! L Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.